Y hoy en Cocina con Anita los invito para que se antojen de visitar un lugar lleno de naturaleza y buen sabor. Acompáñenme en este capítulo. Bueno y hoy me acompaña Felipe Rosso, él es uno de los creadores de una marca ya muy reconocida acá en el oriente antioqueño que ha tenido un cambio y por eso vinimos hoy con Cocina con Anita a conocer más de ese cambio. Bienvenido Felipe. Hola Anita, muchas gracias. Anita, pues nosotros somos los creadores de Hakuna Matata anteriormente, ahora nos llamamos Matata Safari Grill. Este cambio se realizó con la intención de brindarle a nuestros clientes como aparte de un servicio de restaurante y de comida, una experiencia mucho más amplia, mucho más divertida. La idea de cambiar el nombre surgió debido debido a que registramos marca propia y la marca que teníamos anteriormente pues pertenece a Disney que es una gran potencia, entonces queríamos tener una marca propia reconocida y no desentendernos mucho del anterior nombre. Por eso en este nuevo nombre le colocamos Matatas, haciendo referencia anteriormente a Hakuna Matata y Safari Grill porque la temática de nosotros desde que inició Hakuna Matata era un bosque, una selva, todo como llevado a la selva africana. Y eso se refleja en cada uno de los detalles que encontramos acá en este negocio que de verdad tienen que venir a visitar porque no solamente el ambiente es súper bonito y súper agradable, sino que los productos que ustedes acá ofrecen son súper deliciosos y más Felipe ahora con este cambio que han tenido digamos esta renovación, ustedes también han implementado nuevos productos en el menú que siguen siendo igual de deliciosos. Sí, con este nuevo cambio no solo la parte física, el establecimiento cambió llevándolo pues como un poco más a la temática africana, sino que también innovamos con nuevos productos, productos diferentes, productos con un sabor y unas recetas únicas y deliciosas. Tenemos hamburguesas que son fuera de lo común, que no se ven normalmente, tenemos una hamburguesa que es hecha con lengua de res, tenemos una hamburguesa que es hecha con morrillo, con punta de anca, tenemos una hamburguesa que es hecha con sobre barriga, todas vienen con la carne entera, no viene molida y aparte de eso cada hamburguesa trae ingredientes adicionales que le hacen más especial a uno. Felipe, es muy importante contarle a nuestros televidentes que nosotros acá en Matata no solamente vamos a encontrar hamburguesas, la carta es demasiado amplia y nosotros acá, o sea, si venimos con la familia y cada persona tiene un gusto diferente, para cada persona hay un plato. Bueno, sí, Matatas tiene un ambiente muy familiar, nosotros atendemos toda clase de público, de igual manera tenemos menú para cada tipo de persona, ¿cierto? Tenemos una carta muy extensa que superan los 80 productos comestibles y más de 50 productos en bebidas, diferentes clases de limonadas, de jugos, bebidas que son creadas directamente en la casa, que deben de venir a probarlas porque en realidad son muy deliciosos. Muy importante que antes de continuar antojando a nuestros televidentes de los productos deliciosos que encontramos acá en Matatas, contarles la ubicación, que es una ubicación super estratégica. Bueno, sí, nosotros contamos con una ubicación que es de muy fácil acceso y muy fácil llegar desde Río Negro, desde el Carmen, desde Marinilla, estamos ubicados en la vereda Alto de Belén, en la vía Vieja Marinilla-Río Negro, al frente del Colegio Francisco Manzueto, a media cuadra del condominio Plante, nos encuentra. Es la finca número... Es la finca número 155. Que con el número uno la encuentra super fácil, si ponemos la ubicación en cualquier plataforma digital, inmediatamente nos trae acá. Y es muy importante el horario, porque ustedes tienen un horario bien extenso. Bueno, nosotros normalmente en semana tenemos un horario que va a partir de las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, y lo que son los días domingos si abrimos al mediodía y también el horario se extiende de 10 a 11 de la noche. Y ustedes también tienen domicilios acá dentro del sector y en el oriente cercano. Sí, realizamos domicilios en este momento, principalmente en toda la zona urbana del municipio de Marinilla y parte cercana del municipio de Río Negro. Y próximamente extenderemos los domicilios a partes más retiradas hacia Río Negro, hacia Marinilla, e inclusive estamos pensando en la opción de empezar a trabajar con los domicilios en el Carmen. Felipe, qué rico que les contáramos un poquito a nuestros televidentes, porque ustedes acá en Matatas tienen diferentes eventos. O sea, hay que estar pendientes de las redes sociales, porque ustedes en una fecha especial tienen decoración para tomarse las fotos, tienen un evento especial y sobre todo en semana tienen la actividad de las clases de baile, que es muy rico porque, o sea, venimos a compartir un plato especial, pero también venimos a divertirnos un poco. Sí, nosotros aparte de ser pues un restaurante, nosotros también atendemos eventos, diferentes clases de eventos sociales, entonces tenemos matrimonios, primeras comuniones, fiestas sociales, cumpleaños, tenemos capacidad hasta para 150 personas. En fechas especiales también ofrecemos el servicio como decoraciones para sea aniversarios, cumpleaños, tenemos diferentes tipos de decoraciones muy bonitas. Y sí, en semana, aprovechando el espacio y aprovechando el tiempo y tratando de darle como a la gente un espacio donde se puedan espaciar, entonces tenemos clases de baile a la semana, una vez a la semana los jueves clases de salón. Y tenemos unas clases especiales que son clases de heels o sexiestel para las mujeres que se dan también los días jueves. Y digamos que, o sea, no tenemos que inscribirnos, no tenemos que, digamos, tener un conocimiento previo, simplemente tener ganas de venir. Sí, la idea de las clases es que es para todo tipo de personas, si no saben bailar, si quieren aprender, pues empezar desde cero. Acá los atendemos con la mejor actitud y con la paciencia necesaria para que aprendan a bailar. No hay necesidad de inscripción previa, simplemente escriben en nuestras redes sociales o al número del negocio y piden información y ya les brindamos la información necesaria para las clases. Y es un ambiente de verdad súper especial porque no solamente se presta acá en Matatas el ambiente, sino que todas las personas que vienen son súper divertidas, se hacen amigos, nos quedamos compartiendo un plato, una bebida, dialogando. Entonces de verdad que es una actividad súper rica acá en Matatas. Sí, súper recomendada y es todos los jueves del año. Felipe, qué rico que le contáramos a nuestros televidentes cómo los encuentran en las redes sociales y el número de WhatsApp, tanto para domicilios o para más información. Sí, en nuestras redes sociales nos encuentran tanto en TikTok, Facebook e Instagram como Matatas Safari Grill, Safari con Z y Matatas con doble T en la segunda T. Y el WhatsApp para que nos escriban es 321-687-5318. Felipe, yo quiero que le contemos a nuestros televidentes un poquito de la decoración porque les cuento que cuando uno visita acá Matatas, o sea, tiene que traer el celular full de carga porque es totalmente fotografiable, la decoración es súper linda y, o sea, cada espacio es diferente y en cada espacio nos podemos tomar una foto. Sí, la idea pues respecto a la temática de la decoración del restaurante es basando lo que es la selva africana. Entonces el espacio tiene mucho verde, inspirando así como una selva. Tenemos sitios muy bonitos para las fotos, tenemos cierto tipo de animales en ciertos puntos donde se pueden tomar fotos. Entonces la idea es que sea un lugar muy instagrameable porque ahora eso está en tendencia y queremos como que cuando vengan al restaurante, al negocio, sientan como esa necesidad de tomarse una foto porque encuentran un lugar muy bonito y un lugar diferente. Es súper bonito y desde la entrada. Desde la entrada porque ustedes acá tienen mucha naturaleza, unos mensajes súper lindos en partes estratégicas. Fuera de eso, Felipe, me parece que ustedes, o sea, han distribuido el restaurante, digamos, si uno quiere una parte elegante, tenemos la sala con estos muebles tan bonitos, con poltronas, pero si nosotros queremos algo más fresco, más rústico, tenemos la parte de afuera donde tenemos otro ambiente. O sea, son como varios ambientes dentro del mismo restaurante. Sí, en todo el tema de decoración y todo, pensamos pues también como en la comodidad y no solo pues a la vista, sino pues como en la comodidad de los clientes. Entonces tenemos unas sillas muy cómodas en la parte interna, que como dice Anita, es un poco más elegante. Hay mucha gente que busca ese tipo de lugares. Y en la parte externa, sí, hacemos mucho más referencia a lo que es el bando, entonces es mucho más rústico, mesas, sillas de madera, plantas por todo lado, empedrados. Entonces la idea es como tener esa variedad. Bueno, Felipe, ¿qué te parece si ya vamos a antojar a nuestros televidentes de esos productos tan deliciosos que el día de hoy ustedes nos van a mostrar? Bueno, el día de hoy los vamos a antojar con tres de los productos insignia de la casa. Son tres productos que gustan mucho y piden mucho los clientes, han enamorado muchos de ellos. Y unas bebidas únicas que preparamos acá, que son directamente autoría de matatas. Entonces, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Felipe, como les contamos a nuestros televidentes al comienzo, nosotros acá en Matatas vamos a encontrar una variedad de productos, todos deliciosos. Y esta es una pequeña muestra, digamos, de estos productos nuevos que ustedes han ido creando y para atender al diferente público que viene acá a Matatas y los visita. Y tenemos, por ejemplo, esta entrada. Esta entrada es ganadora. Cuéntanos un poco. Bueno, esta entrada gusta muchísimo, la piden bastante de GECONSA. Son unas canasticas de plátano maduro, vienen pues rellenitas con chorizo santarrosano, con salchicha americana, un pico de gallo que hacemos acá en la casa, crema agria que hacemos acá en la casa y guacamole. Queda súper rico y miren que es una porción súper generosa. Sí, es generosa. Acá los platos son grandes. Sí, son muy generosos, pero lo mejor es el sabor, porque en ese sabor, en esa sazón se encuentra como ese gusto, ese amor, esa pasión por lo que los mueve a ustedes que es la cocina. Sí, claro. Lo más importante para nosotros es que no solo el producto se vea grande o se vea apetitoso, sino que también sepa que la gente lo pruebe y la gente se enamore de él y quiera seguir viniendo y quiera seguir probándolo. Bueno, acá tenemos nuestra hamburguesa de lengua, que acá nuestro otro co-creador nos la va a poner el queso para que se vea bien lindo. Y cuéntanos un poquito de esta hamburguesa, que mejor dicho, es una innovación total. Muy bueno. Esta es una de las hamburguesas creadas por nosotros directamente. Quisimos innovar un poco como en las recetas de las hamburguesas y utilizar otros tipos de carnes que son pocos comunes. Esta hamburguesa consta de una lengua que está cocinada en una salsa de la casa, viene acompañada con champiñones, con un hogado, con yucas fritas, con tocineta, con una salsa de la casa, que es un mozzarella y porción de papas a la francesa. Bueno, les cuento que el sabor de esta hamburguesa de lengua es un sabor indescriptible. O sea, es un sabor demasiado delicioso porque ustedes acá han creado una propia receta, cocinada en una salsa especial de la casa, que le da esa textura, esa jugosidad, que mejor dicho, en cada bocado se puede percibir la combinación perfecta de todos los sabores que tienen la hamburguesa. Sí, y pasa algo muy peculiar con esta hamburguesa. No a mucha gente le gusta la lengua y en el momento de que le mencionan lengua, dice como que no, pues lengua, ¿cierto? Pero al momento de probarla se dan cuenta que en realidad es una combinación exícita, pues es algo que nunca han probado y que van a querer seguir consumiendo porque la verdad todos estos sabores le dan un gusto al palar, pues sensacional, una cosa muy rica. Felipe, si nosotros de pronto queremos probar cosas diferentes, ustedes también tienen acá la de morrillo, la de costilla, la de punta de anca, que como detrás de cámaras estábamos hablando, no es la carne molida, la típica carne picada, sino que es la porción y eso es el punto diferenciador. Claro, quisimos innovar en esa parte, nosotros no queríamos que las hamburguesas fueran como comúnmente se realizan, que cogen el tipo de carne, lo muelen, arman la carne de hamburguesa y se lo colocan pues al pan. No, nosotros quisimos que en esta ocasión que cada carne que tienen especiales hamburguesas sea la porción de carne tal cual la venden o tal cual normalmente la consumimos en un almuerzo en la casa. Entonces quisimos que tuviera su pedazo de morrillo, su pedazo de sobrebarriga, su pedazo de costilla con huesos y todo, el trozo de lengua, no quisimos como moler la carne. Lo mismo con la de punta de anca, usted viene y se come una hamburguesa de punta de anca y va a encontrar la punta de anca entera con los gorditos a los lados, que es lo que buscamos cuando comemos una punta de anca. Exacto. Fuera de eso Felipe, que el punto diferenciador es que ustedes han creado unas salsas especiales en las que cocinan estas porciones de carne, que mejor dicho eso es lo que le hace tener ese sabor y esa jugosidad al momento de morderla. Sí, claro. Todas las carnes vienen cocinadas en una salsa especial que nosotros realizamos, ¿cierto? Para darle un sabor diferente. Y aparte de eso, cada hamburguesa trae una salsa que la acompaña, que son salsas creadas directamente de la casa. Felipe, acá tenemos otro plato que es ganador. Esa combinación de sabores es espectacular, que es el burri perro. Burri perro, ¿qué es? Es los ingredientes de un perro, no un perro común, obviamente los perros que nosotros realizamos, pero está preparado en una tortilla. ¿Cómo viene? Viene con una salchicha americana, también trae champiñones, viene con una salsa de repollo que realizamos en la casa, que es muy rica, repollo con piña. Trae ripio de papa, trae queso cheddar, trae una salsa verde que hacemos en la casa y la combinación de estos sabores también es una expresión para el paladar, es súper rica. Y la porción es súper generosa. Felipe, qué rico que le contáramos a nuestros televidentes de pronto, de qué rango a qué rango podemos encontrar en el valor los productos. Bueno, todos los productos de nosotros son grandes, sin importar pues el precio, ¿cierto? Tenemos precios de productos que van desde los 10, 12, 11 mil pesos y ya pues otros precios que son más altos, pero que ya son como comidas que son para más cantidad de personas. Por ejemplo, manejamos unas papas que valen 90 mil pesos y esas papas se las pueden consumir precisamente un grupo de 6, 7 personas. Como te digo, todos los productos son grandes, entonces muchas veces vienen y se consumen en un solo plato dos personas y quedan satisfechas. Bueno, otro, digamos otro punto diferenciador y que es muy importante acá en Matatas son las bebidas, porque ustedes han creado unas bebidas con unos sabores únicos, unas combinaciones súper especiales que también son súper ricas y aquí solo tenemos la muestra de tres, pero ustedes en la carta tienen más de 20 bebidas diferentes. Entonces, ¿con cuál comenzamos? Bueno, vamos a comenzar con esta. Sí, eso es una limonada de coco café. Todas las recetas que, pues todas las limonadas que vienen acá son recetas de la casa. Obviamente manejamos bebidas comunes como son jugos en agua o en leche o gaseosas o cervezas o soda, ¿cierto? Pero el fuerte de nosotros son estas bebidas que creamos acá directamente, porque son sabores que no van a encontrar en ningún otro lado y cada una de ellas le da una sensación pues diferente al cliente. Entonces, tenemos esta limonada que es coco café. Es exquisita, es cremosa. Felipe, es muy importante también contarle a los estudiantes que este es un coco café con café de whisky. Sí, claro. Este es un café con crema de whisky que obviamente le va a dar un toque pues diferente a la limonada. Un poco común y muy deliciosa. Ahora vamos con esta. Esta es una limonada de vino Red Glob. Es refrescante, es muy exquisita, también es poco común, también es un invento de nosotros y les va a gustar bastante. Y esta otra es una limonada de vino de moracia arándanos. También es súper refrescante, es deliciosa, son dulces, son exquisitas y es para todo tipo de personas porque no vamos a decir listos. Es vino, entonces el niño no la puede tomar, pues la limonada no los va a embriagar. Y todos los vinos que utilizamos son artesanales, son muy ricos, son exquisitos, entonces se las recomiendo todas. Felipe, es muy importante decir que ustedes también tienen una variedad de bebidas calientes. Si de pronto nosotros venimos en horas de la tarde, en horas de la noche, de pronto el clima está un poquito frío, también encontramos bebidas. Sí, claro. No solo tenemos bebidas para refrescar, sino que también tenemos diferentes tipos de café. Café con amaretto, café con baileys, tenemos un café que se llama matatas, que es un café con helado y es muy rico, es delicioso. También pueden encontrar milo, pueden encontrar chocolate en leche, en agua. Entonces, como lo dicen, también tenemos para a veces días fríos y helados si quieren venir a tomar algo. Y no solo tienen que venir a comer, también se pueden venir a hablar con sus amigos y pedir un café o una entrada. A trabajar. A comer, tenemos co-working, entonces también tenemos ese espacio donde se pueden sentar tranquilos a trabajar, a hacer sus trabajos, entonces se los recomiendo que vengan a visitarnos. Mejor dicho, tienen que visitar matatas porque ustedes se van a enamorar del lugar, de los platos y sobre todo de la atención, porque es una atención totalmente personalizada. Felipe, no podemos dejar de lado a los más pequeños de la casa. Ustedes también tienen unas opciones deliciosas creadas especialmente para niños. Sí, claro. Nosotros manejamos platos para niños, entonces tenemos una hamburguesa junior, tenemos unas papas junior, que son porciones más pequeñas. Normalmente a los niños les gusta la papa y la salchicha, entonces ahí está. Tenemos nuggets, tenemos choripapas, entonces acá también pueden encontrar para esos niños. Felipe, tenemos que recordarle a nuestros televidentes cómo los encontramos en las redes sociales, la ubicación del lugar y el número para domicilio, es porque todos estos platos también aplican para domicilio. Listo, en nuestras redes sociales nos encuentran como Matatas Safari Grill, Safari con Z y Matatas, la segunda va con doble T, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nuestro WhatsApp es 321-687-5318, estamos ubicados en Marinilla, la vía vieja Río Negro, en la vereda Alto de Belén, a todo el frente del Colegio Francisco Manzueta, finca 155. Y Felipe, otra seña muy importante es que cuando venimos de Río Negro para Marinilla, en todo el Altico hay una virgencita azul, no es sino voltear por ahí a mano izquierda y ahí llegan. Sí, hay una virgencita en toda la esquina del condominio plantee, a mano izquierda voltean y a media cuadra todo el frente del colegio nos encuentran, ahí estamos ubicados, es súper fácil llegar. Y recuerden que si ustedes tienen un evento especial, un cumpleaños, un aniversario, una boda, aquí la pueden celebrar porque el espacio es súper lindo, el ambiente es muy agradable y sobre todo si ustedes tienen en su mente un plato especial, acá ustedes lo pueden crear. Sí, no solo manejamos las opciones que tenemos en la carta, sino que también creamos pues comidas especiales para eventos, para los eventos que tenemos normalmente en el negocio que es amor y amistad, la fiesta de Halloween, la fiesta de Sembrina, tenemos platos pues aparte de la carta que también les van a gustar muchísimo y para sus eventos igual podemos darles opciones de diferentes tipos de comidas que pueden implementar en sus fiestas. Bueno Andrés, estamos llegando ya al final de este capítulo de Cocina con Anita, quiero darte las gracias por habernos abierto las puertas de matatas y habernos dado a conocer estos productos tan deliciosos, que quede abierta la invitación para nuestros televidentes y bueno, esperamos regresar. Claro que sí Anita, muchas gracias por invitarnos y a los televidentes los invitamos a que nos visiten, sabemos que les va a gustar mucho y sabemos que van a querer volver. Recuerden que yo soy Ana María Gómez, los espero en nuestro próximo capítulo de Cocina con Anita y si tú también quieres que te visitemos o dar a conocer tu emprendimiento nos puedes escribir al WhatsApp 301-246-2609 para darte toda la información. Bueno Felipe, nos vamos a quedar degustando estas delicias, esperamos que nuestros televidentes vengan, los visiten, disfruten y los espero en nuestro próximo capítulo de Cocina con Anita. Gracias Felipe. Gracias. Gracias. Gracias.